A continuación, extensiones corporales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tiempo de descanso. A continuación, burpees side taps. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, ¡tiempo de descanso! A continuación, sentadilla tocando el suelo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¡tiempo de descanso! A continuación, forward jump. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, ¡tiempo de descanso! Seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, ¡tiempo de descanso! Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, ¡tiempo de descanso! Cinco, seis, ocho, nueve, diez, ¡tiempo de descanso! Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, ¡tiempo de descanso! Cinco, seis, ocho, nueve, diez, ¡tiempo de descanso! Ocho, diez, dos, ¡tiempo de descanso! A continuación, extensiones corporales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, ¡tiempo de descanso! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez, ¡Tiempo de descanso! Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, sentadilla tocando el suelo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tiempo de descanso. A continuación, forward jump. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Unos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tiempo de descanso. Tiempo. A continuación, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tiempo de descanso. Tiempo. Tiempo. A continuación, saltos de estocada. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tiempo de descanso. A continuación, flexión y salto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, corriendo en el lugar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Dos. Has completado con éxito todos los ejercicios. ¡Buen trabajo! Comparte este vídeo de entrenamiento con personas que creas que también deberían hacer este entrenamiento.